Lo escuchamos entre todos. En términos de agenda de presidencia, hoy el presidente Milley, ahora a las 12 del mediodía, va a estar sorteando su último sueldo como diputado de la Nación Argentina. También nos gustaría transmitirles que el ministro Ferraro tuvo su primera reunión con el Consejo de Política de Infraestructura, con trabajadores y empresarios del sector, para impulsar uno de los ejes de campaña de gobierno del presidente Javier Milley, que es efectivamente comenzar con la obra público-privada. Acaba de terminar la reunión de gabinete, algunos minutos atrás, donde la reunión comenzó con el respaldo del presidente Javier Milley al anuncio hecho por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por supuesto en los términos del protocolo para el mantenimiento del orden público presentado el día de ayer, y sumó su, o repitió su fuerte respaldo, su absoluto respaldo al Ministro de Economía, Luis Caputo, que por supuesto parte de la reunión de gabinetes se giró en torno a analizar las reacciones que viene teniendo el mercado en términos del paquete de medidas urgentes anunciado días atrás por el Ministro Caputo. Estamos absolutamente conformes de cómo viene evolucionando el mercado. La brecha se achicó hasta el 25%, incluso si uno toma el dólar importador, esa brecha prácticamente desaparece. El Banco Central ha comprado en la última jornada cerca de 270 millones de dólares y por supuesto todo esto está en línea con esta conformidad en virtud del resultado que queremos obtener de esta medida de paquetes urgentes que estaban en línea con la estabilización de cortísimo plazo para evitar esta hiperinflación que todos tememos y la que estamos transitando. Por supuesto que hablar de un 15.000% de inflación es aterrador para todos y es sobre lo que estamos trabajando y en línea con lo que estuvieron este paquete de medidas urgentes, como ya lo he repetido hasta el cansancio. Es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual. Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación, la que estamos tratando de evitar y de, por supuesto, hacer todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo. Desde ya que otro de los grandes objetivos que tenemos como gobierno es terminar con los privilegios, tamaña tarea, tal vez pasó desapercibido, pero el ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política solo en gastos de funcionamiento, gira en torno a los 3.000 millones de dólares anuales. Tal vez cuando uno habla de porcentajes no toma dimensión del monto al que nos referimos, pero este ajuste va a girar en torno a los 3.000 millones de dólares. En algunas cuestiones tal vez más notorias o más relevantes, por ejemplo, el tema de choferes y este privilegio que tiene buena parte de la política, o que tenía buena parte de la política los funcionarios con choferes, que resulta absolutamente irracional. Esto se va a reducir en un 50% al margen de, por supuesto, la reducción de cantidad de funcionarios, que lo hemos visto, entiendo que en la primera o en la segunda conferencia, donde detallamos la reducción de ministerios, de secretarías y de subsecretarías, y que todavía nos falta, cuando las estructuras estén terminadas, informarles a todos ustedes la reducción en direcciones generales, direcciones nacionales y coordinaciones. Además de la reducción de choferes, se va a hacer una reducción, por supuesto, de la flota, claramente, flota que va a estar destinada a las fuerzas de seguridad, los vehículos que estén en condiciones y los que no lo estén serán vendidos tal como corresponde. Entonces, tomamos la decisión de concretar la venta de dos aviones de la empresa YPF, haciendo ejercicio de nuestra posición en el directorio, dos aviones que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados, que no queremos que estén más. Por supuesto, también hay, y seguiremos desde ya informando diariamente, quita de privilegios, y después nos hemos encontrado con algunas cosas que parecerán menores, pero que para nosotros son una gran foto de lo que, en términos de privilegios, era hasta aquí la República Argentina, y simplemente para transmitirles un caso, en la Quinta de Olivos, la Quinta de Olivos está decorada por algunos cuadros, estos cuadros tienen un seguro por el que todos los argentinos pagábamos 2.600.000 dólares. La verdad es que con una Argentina pobre, con 1.300.000 niños indigentes, o sea, con 1.300.000 niños menores de 14 años que no se alimentan como corresponde, resulta absolutamente irracional, absolutamente irracional. En virtud de, siempre en línea con ayudar a los que menos tienen, o que sean nuestra prioridad, y siempre hablamos de los más chicos, que son nuestra preocupación, lo dijimos desde el día cero, son nuestra preocupación, porque efectivamente son el futuro, y no estamos dispuestos a ceder. Quedan, ya también se anunció, pero creo que vale la pena recordarlo, quedan congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios. Por supuesto, esto no incluye a UH y otras asignaciones directas que tiene el Estado en virtud de la ayuda social y de proteger a los más vulnerables. Queremos terminar con el negocio de la pobreza, y esa es una decisión del Presidente de la Nación. Insistimos con el protocolo presentado en el día de ayer y anticipado en esta conferencia en el día de ayer, el protocolo que presentó la Ministra Bullrich en referencia al mantenimiento del orden público. Vamos a hacer cumplir la ley, por supuesto que el protocolo es de jurisdicción, el Gobierno Nacional tiene jurisdicción en ámbitos federales, entendemos que no hay ninguna razón para que las diferentes jurisdicciones, que son las que deben hacer cumplir la ley en materia de seguridad, no adhieran a este protocolo y no quieran respetar o no esté dentro de sus prioridades el respeto por la ley. No queremos que se vulneren los derechos de quienes todos los días de sus vidas se levantan para ir a trabajar y se topan muchas veces con cortes que los hacen llegar varias horas tardes a sus trabajos. No solo no es justo, sino que es ilegal. Así que no se va a permitir y tiene que quedar claro. Bueno, entiendo que esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Hoy, como es habitual y como lo va a seguir siendo siempre, abro a quien quiera hacerme alguna pregunta. La que quiera, las que quiera. ¿Cómo le va? Qué placer que esté aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Placer. Espero que tengan suerte, que vale la pena. Muchísimas gracias. La gente pregunta, está siguiendo permanentemente estos días que está en el Gobierno, o está en el Gobierno, y lo que primero que preguntan es, ¿habrá un aumentito para la gente? Un aumentito. ¿Qué respuesta me da? Bueno, todo lo que hacemos es para una Argentina para todos, para toda la gente que quiera trabajar, que quiera progresar, para todos los que quieran invertir y para todos los que tengan la necesidad y el deseo de tener una Argentina distinta y una Argentina mejor. Esta Argentina que describimos todos desde hace mucho tiempo, una Argentina pobrecida, una Argentina donde la pobreza y la indigencia es una característica principal, no es una Argentina que querramos nosotros, pero tampoco es una Argentina que quiere nadie que se defina como argentino de bien. Y todo está en línea con todas las medidas que se han tomado, las que son tal vez, incluso las que son más o que van en contra tal vez de lo que uno hubiese deseado, están encaminadas hacia ese objetivo. El presidente Milley fue claro, el objetivo son, la prioridad, no el objetivo, la prioridad son los más vulnerables y dentro de los más vulnerables la prioridad también está sobre los chicos, ¿no? Que además de las razones obvias por las que son prioritarios, una de ellas ya la dijimos, es el futuro de la Argentina, depende de los más chicos, es que allí se encuentra el nivel de pobreza más alto de todas las franjas etarias. Y estamos sumamente preocupados porque ellos no sufran el impacto de este paréntesis hacia esta Argentina a la que estamos encaminados. Y esta Argentina de la que probablemente la semana que viene, como les he anticipado, empecemos a delinear el trazo o a marcar o a transmitirles a ustedes los primeros trazos de lo que viene en materia de reformas estructurales, que es lo que nos desvela cada día. Luego, en términos de ingreso, se ha hecho todo lo que está al alcance para que el impacto negativo sea el menor posible, repito, con prioridad en los más chicos. Y por supuesto que la discusión, esto lo aclaro, no es parte de la pregunta, pero los objetivos del presidente Milley es que las discusiones salariales sean libres entre partes. Habrá que esperar la evolución en cada uno de los casos. Le agradezco que haya participado y que me haya preguntado. Es un placer para mí. Sí. Vocero, ¿cómo le va? Martín Fernández, Radio de la Ciudad. Para mí un honor haberle cedido el primer lugar, la primera pregunta al decano de la sala, Roberto Di Sandro. Tiene que ver con los anuncios hechos de ayer por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el protocolo de mantenimiento del orden en las calles. Dos cuestiones que tienen que ver con eso. Primero, hoy el jefe de la policía de la ciudad, el secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Gravitz, hizo declaraciones en los medios de comunicación, dijo que la sociedad quiere vivir más ordenada, o sea, reconoció que el protocolo está bien llevado a cabo. También dijo que el orden no significa represión. Explicó y contó y dijo que también el gobierno, desde el punto de vista político, no debatió con la ciudad previamente este protocolo. Quería pedir una reflexión al respecto y una opinión, si esto es así o no, y también teniendo en cuenta los anuncios de la Ministra ayer, si hay alguna posibilidad de que el gobierno, por intermedio de la Ministra Petovelo, haga una convocatoria a las organizaciones piqueteras o a las organizaciones sociales para intentar una negociación previa a la salida a las calles. A ver, nosotros no debatimos, no discutimos y no ponemos en tela de juicio el cumplimiento de la ley. La ley se cumple, la ley está, y en tal caso apelamos a la buena voluntad de quienes manejan las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción, de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, a que hagan cumplir la ley. Y el apoyo que van a tener del gobierno nacional es absolutamente... es total. No, a ver, nos llama la atención el que se ponga en duda el cumplimiento de la ley. La ley está, en tal caso la diferencia con el protocolo es el apoyo que van a tener las diferentes jurisdicciones del gobierno nacional, que va a ser total, y una clara decisión de no permitir que se vulnera el derecho de, repito, de buena parte de los argentinos que queremos transitar libremente y que queremos vivir en un país normal. El norte de todo esto es vivir en un país normal y evitar que el negocio de la política no nos permita hacerlo. No lo vamos a permitir. Y entiendo que no hay razón para que desde el orden público no se quiera cumplir con la ley. Esa es nuestra posición, y más allá de tu pregunta y de la referencia que hiciste al funcionario, estamos convencidos que va a ser así. Porque es lo que además exige la gente. La gente quiere vivir en paz, en orden, y por sobre todas las cosas, que se respete la ley en todos los ámbitos, especialmente o específicamente en este tema, en lo que refiere a la libre circulación. Para nosotros es vital el cumplimiento de la ley. Es probable que Petovelo tenga... No, no, entiendo que no está definido si va a ser en conferencia de prensa, ni el día ni el horario, pero entiendo que va a haber algunas aclaraciones en virtud de el manejo, estrictamente al manejo operativo de los planes sociales. Sí. Sí, Dolores Cardoner para Tele9. Hola, Dolores. Necesito retomar la pregunta de Roberto Disandro. Sí. Le preguntó por los aumentos. Sabemos que se duplicó la UAH, aumentó en un 50% la tarjeta alimentar, pero ¿va a haber un bono extra, extraordinario para los sectores más vulnerables? Y en caso de ser afirmativa su pregunta, ¿de cuánto sería el monto y a quiénes alcanzaría? Bueno, nosotros, y esto va a ser así durante todo el gobierno del presidente Milley, permanentemente monitoreamos la evolución de la Argentina en todos sus aspectos. Por supuesto que el tema de vulnerabilidad, enmarcado por supuesto en un gran drama social que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, es nuestra prioridad y en tal caso, si existen medidas en línea con tu pregunta, van a ser anunciados en lo inmediato. Repito, siempre con la prioridad en los más vulnerables y dentro de esos vulnerables consideramos que quienes más sufren y que menos deben hacerlo son los que menos tienen. Y de hecho, cuando analizás el paquete de medidas urgentes del Ministro Caputo, esa es la línea que se respeta. Darle prioridad al más vulnerable, que entendemos que es este casi 60% de pobres que hay en la línea de Italia de los 0 a 14 años, que para que se entienda, en la Argentina 60 de cada 100 chicos son pobres, porque no hay que perder dimensión de este drama social en el que estamos inmersos y al que le estamos dando prioridad 1. Y esto se va a seguir manteniendo mientras que la situación sea tan dramática como la de hoy y mientras que estemos tomando medidas para evitar una catástrofe mayor. Sí. Vocero, buen día. Buen día. Aquí Bruno Guiso para Modo Fontevecchia, para Radio Perfil y Net TV. Tengo dos consultas. La primera tiene que ver con la situación económica relacionada al pago de los vencimientos. Se acordó un nuevo préstamo por el Ministro de Economía, Luis Caputo, con el CAF de mil millones de dólares para pagar vencimientos de deuda del FMI. Teniendo en cuenta que el gobierno desde la campaña y ya en la asunción siempre hizo hincapié en la responsabilidad y en no poner parches, quería consultarles si justamente esta decisión no sería justamente otro parche. Y la segunda pregunta está vinculada a lo que tiene que ver con transporte. Nos confirmaron de la Cámara Argentina de Transporte que va a haber una reducción del servicio el fin de semana porque en este momento están percibiendo 380 pesos entre tarifa y subsidio. Y si bien están de acuerdo con que el subsidio se oriente a la demanda y que sea más o menos de 800 pesos, están preocupados por el pago de los aguinaldos del lunes y precisan una reunión. Quería preguntarles si tienen en vista ya una reunión por el carácter de urgencia. Muchas gracias. Bueno, eso en tal caso hay que consultárselo al área correspondiente que te va seguramente a informar cómo son los avances de las negociaciones. La verdad es que me viene bárbara la pregunta para volver a aclarar. Nuestra prioridad en términos de subsidios, tanto a la energía como al transporte, va a estar orientada la demanda. Ahora, dejamos de debatir cuestiones que no hacen a que el que más lo necesite sea en tal caso el que recibe ese subsidio. Y ayer mismo yo ponía el ejemplo con mi caso particular, digo que a mí me subsidia en el boleto del colectivo, la verdad es que es una injusticia para el que no tiene nada y que ni siquiera se puede subir a uno porque no tiene ni siquiera para comer. Así que eso es una decisión del presidente Millet en la que se está trabajando y en la que en el corto plazo van a tener novedades, tal como hemos anunciado. Los parches están terminados en la Argentina, no hay más parches en la Argentina. En tal caso lo que se haga es, en esta herencia brutal y en esta innumerable cantidad de bombas que el gobierno ha recibido en materia económica, en materia social y en tantos otros ámbitos, los parches se terminaron, en tal caso podemos hablar como vengo haciendo referencia desde el anuncio de las medidas del ministro Caputo en algunas medidas de urgencia que escapan por supuesto al plan estructural y de reformas estructurales que está próximo a presentarse porque efectivamente hay que estabilizar la macroeconomía y hay que empezar con un escenario firme. Y todo está en línea con eso. La palabra parche está terminada en términos de política económica en la República Argentina. Bueno, terminamos, ¿no? Gracias chicos. Buen fin de semana. El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondiendo a todas las preguntas. Una de las cosas lindas para destacar es ver a Roberto el Tano Disandro con sus 92 jóvenes años trabajando, así hace 76 años. Haciendo además la pregunta adecuada. Exacto. Y viste que el Tano ni siquiera pide mucho. Le puso el diminutivo aumentito. Ni aumentito. Ni aumentito. Algo para... No, en realidad aumentito. Y ya está bueno ahora hablar con los dos invitados nuestros a ver... Porque hubo definiciones. Sí, claro. Hubo definiciones y algunas cuestiones concretas, directas. Sobre todo esto, Pablo, ya se acabaron los parches, dijo. La última parte fue fundamental. Esto es un plan, son medidas, o sea, no hay vuelta atrás en lo que se está haciendo. No, no, evidentemente es la decisión del gobierno. Lo dijo el presidente de mi ley el domingo. No hay retorno. Esto es así. La periodista le preguntaba sobre si había o haber bonos. Y bueno, quizás un poco... Eso era la otra campaña, la campaña de Sergio Massa, la idea de compensar ingresos. Lo que planteó Adorni es que no va a haber ninguna compensación respecto de ingresos. Cuando dice que no hay más parches, no hay más compensaciones de ingresos. Eso es así. El Estado se retira de ahí. Cuando le pregunta sobre los aumentos, dice. Eso queda en el plano individual, privado, de las paritarias. El Estado no se mete. Y yo creo que ese es un cambio fundamental respecto a este gobierno de lo que era la campaña o el gobierno y la gestión de Sergio Massa. El Estado no va a intervenir en la cuestión de los ingresos. No va a dar bonos, no va a dar aumento, no va a meter esto, no va a poner ningún parche. Y bueno, eso es un cambio. Uno podría pensar o estimar que es un problema, pero evidentemente para el gobierno, ¿no? La pregunta para Paulina también. Sí, le iba a preguntar. Claro. Porque no es que Adorni no hable del campo. Nadie hizo referencia al tema del campo, que sí es importante. ¿No? Sí, totalmente. Estaba pensando, ¿no? Cuando ustedes me hacían las preguntas de los efectos en la gente común o en quién va a consumir. Sí, quién paga esto. Sí, o sea, los aumentos de derechos de exportación, principalmente, de nuevo, para economías regionales y entre eso, por ejemplo, los lácteos, la medida seguramente va a generar que se sigan cerrando más tambos porque no les dan los números. Y eso automáticamente es menos oferta para los consumidores. ¿Cuál es el efecto automático? Que seguramente van a aumentar. Y menos fuentes de trabajo, Paulina. Claro, menos fuentes de trabajo y más precio para el consumidor. O sea, todo, porque muchas veces nos concentramos en soja, maíz y trigo. Creo que hay que poner mucho foco en eso, ¿no? En las economías regionales, leche, carne, etcétera, porque el efecto es al revés. O sea, puede generar más inflación todavía. Claro, yo creo que va a pasar por allí. Déjame despedir a Pablo. Pablo, también, apelando a tu brevedad, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, en las obras de infraestructura que quedan paradas, hay 200.000 puestos de trabajo que van a caer. Y eso va a acarrear un problema. Hasta que los privados las tomen. Frenar la actividad económica va a acarrear ese problema. Desempleo. Pensemos que después de la pandemia, la reactivación económica se dio en base a la obra pública. Y esto va a ser un problema. Yo creo que esta idea de los recortes así, de los choferes del Estado, bueno, ya es como que me parece que hay una dimensión moral sobre determinadas cuestiones que van a tener un impacto social, económico, sobre mucha gente. Y después yo creo que este discurso de Adorni, de que el gobierno privilegia a los que menos tienen, y sobre todo a los niños, pero no hay ninguna medida concreta en ese sentido, más allá de duplicar la UAH, pero que en términos de la relación con la devaluación no tiene compensación, y el 50% de la tarjeta alimentar igual. Entonces me parece que ahí hay un problema que van a tener que mejorar también un poquito la comunicación, y obviamente las medidas sí es que la van a hacer. Igual Pablo, Pablo, también le pregunto, ¿no? A ver, hay definiciones respecto de economía. No sé cuánto puede ayudar, pero digamos, son gestos, me parece. También el tema de los dos aviones para vender de YPF. Después, que se utilizaban, dijo, para privilegiados, no por una cuestión de necesidad, porque YPF tiene aviones para operatividad. Después, el tema del seguro de los cuadros que hay en Olivos. Tal cual. También, esa es otra, esa cuestión, ¿no? Y el congelamiento de los planes sociales, dijo, que tengan intermediarios. Claro. Que es parte de la campaña de bienes. ¿Cómo lo definís, no? Claro. ¿Cómo lo definís un plan social? Y ya los dejamos a Pablo y a Paulina. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Bueno, te mando un abrazo. Paulina, muchas gracias. Veremos cómo reacciona el campo en el futuro cercano. Una cosita que quería agregar, que creo que han mencionado, de que en general estas medidas, o sea, creo que estamos todos de acuerdo que la situación es muy crítica y que hay gente que la está pasando muy mal y la va a pasar peor. Pero estas medidas en general, creo que Angie dijo, una vez que se ponen, no se sacan. Y en la ley de presupuesto que está circulando, habla de poner ese 15% a todo hasta el diciembre del 2026. Por eso la pudieron sacar por DNU, Paulina, porque tiene un plazo para terminarse, porque si no, lo tienen que hacer a través del Congreso. Exacto. Por eso... Está de arranque, estamos hablando de tres años, y creo que es importantísimo tener en cuenta que el corto plazo puede ser una cosa, pero que a largo plazo estanca la...